Angela Merkel es el nuevo objetivo del Estado Islámico. El grupo terrorista hizo un llamado a todos los musulmanes de Alemania a perpetrar atentados suicidas contra la canciller alemana. También tienen la meta de atacar el aeropuerto de Colonia. En mensajes difundidos en Alemania, los extremistas consideran a este país enemigo de Alá y piden a los musulmanes que si sus hermanos lograron hacerlo en Bélgica, ellos pueden hacerlo en Alemania. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.